... Alguien me dijo que lo más caro del avión era en tierra. El mantenimiento, el estacionamiento, que es un hangar. O sea, el parqueadero. Pone un montón de peajes. ¿Cuánto vale un parqueadero de avión por horas? ¿Cómo está el minuto? Que pueden pagar fácilmente. Guarden bien las cositas de adentro, que el parqueadero no se hace responsable. De rayones. ¿Te imaginas que le rayó un avión? ¡Ey, socio! O sea, si uno parquea el avión, tiene que dejar las llaves ahí. Y él va a ir parqueando cuadrando aviones. Por el avión y tengo un rayón y la diga, yo no vi. ¿No viste quién rayó un avión? Entonces, ¿quién vi? ¿Por qué no que le dieron un parqueadero? ¿Cuánto vale la lavada de un avión? Pues imagínate. Pero full o... Con la llave. Una sencilla de acá. Va a brillar. ¡Ah! ¡No va a brillar todo bien! ¡Echándole copado! ¡Siempre estaba rayadito! ¡Se lo petrolizamos!